Ordenando a los equipos de Europa según su actualidad, sin contar la historia. El Tottenham es un equipo que está en la Premier League, pero que está lejos de competir hoy en día por unas semifinales y una final de Champions, muy complicado. Aún así, estando en la Premier League, me parece que lo puedo poner de séptimo. De séptimo, el Bayern Múnich. El Bayern es un equipo al que le tiene respeto, que quizá lo está haciendo mal en la Bundes, pero no te quieres enfrentar a él en la Champions. Tercero, tercero al Bayern Múnich. Manchester City me parece en la actualidad el mejor equipo del mundo. La Roma, pues décimo, aunque está repuntando desde que se fue, Josep Mourinho. Entre el Chelsea y el Tottenham, creo que está bastante parejo. No sé, lo voy a poner arriba porque creo que me van a salir otros dos peores. Paris Saint-Germain, que tiene al mejor jugador del mundo. Es como cuando el Barcelona tenía a Messi y quizá el equipo no ha andado tan bien, pero tienes a Messi, ¿no? Entonces, o el Madrid con Cristiano. El Celtic, creo que si lo pongo arriba de la Roma, aunque la Roma no sé si siguen la Europa League, pero creo que no pasa nada entre estos dos, la verdad. Creo que si se enfrentan, empatarían. El Porto. El Porto es un equipo que sí, que año con año compite en la Champions. Y todavía tengo mis tres skips. ¡Perfecto! Creo que está muy bien. El Barcelona lleva diez partidos sin perder. Siete victorias, tres empates. El Manchester United no me parece que esté arriba del Bayern. Estoy esperando al Real Madrid. ¡Uf! Liverpool. Aquí está interesante. Puedo poner al Liverpool porque con Klopp andan bastante bien. Están peleando la Premier, aunque no están en Champions. Pero si me quito mi skip, probablemente me salga un equipo malo. ¿Me la juego? ¿Juego? ¿Me la juego o pongo al Liverpool? Creo que si se enfrentan hoy en día en un partido normal, creo que el Liverpool sí le puede ganar al Bayern. Pero me la voy a jugar. No voy a hacer un cagón. Me la voy a jugar a que me salga el rey de Europa. El Real Madrid. Y me queda el último. Me queda el último. Para eso son los intentos. ¡Chime su madre! Real Madrid. Atlético de Madrid. Hoy en día me parece que el Bayern y el París sí pueden ganarle al Atlético. Pero ni modo. Me la jugué y perdí. Me la jugué y perdí. El Real Madrid.